¡Suscríbete! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Tú quieres irme? ¿Tú quieres irme? ¿Has, vas? ¿Vas, vas a despedirme al pés? ¿Has pedido qué? ¿Vas a tu cosas? ¿Crees si el pés? ¿Vas vas al pés? ¿Crees? ¿icho lo voy a hacer? ¡Pian, vaj a tu! Entonces, ¿cómo se llama? Me has visto, ¿no? Me he visto, ¿no? ¿Cá? ¿No? ¿No? ¿Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Le he visto? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!